Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Eunice. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte en el botoncito rojo en la parte de abajo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video nuevo. El día de hoy les voy a estar enseñando todos los productos que estuve adquiriendo en el sale de verano de Sephora y que son estas cajitas de acá, que están bastante grandes, así que si están listos para ver el video, vamos a comenzar. Bueno, para los que no lo saben, brevemente les voy a estar explicando en qué consiste este sale que hace Sephora dos veces al año. Ellos al comprarles como en su página de internet y también creo que en las tiendas físicas en Estados Unidos, te dan como por cada dólar que gastes un punto, si no estoy mal, y tienen tres categorías. Entonces yo estoy en la categoría de en medio, ahorita no recuerdo muy bien cómo es que se llaman las tres categorías, pero a la primera le dan 10% de descuento, a la segunda 15% de descuento y a la que está hasta arriba, que es la top, le dan el 20% de descuento sin ninguna restringión. Ahí puedes adquirir cualquier producto, lanzamientos nuevos, lo que sea. Y ahorita con todo esto del coronavirus, están incluyendo el envío gratis, no importa de cuánto sea el pedido que tú hagas. Estas cajas que tengo acá son de un pedido, bueno, de hecho son dos pedidos que estuve realizando, pero no todo lo que está acá es mío, sino que también vienen cosas de una amiga. Como les comenté, a mí me hacen el 15% de descuento por el nivel en el que me encuentro. Entonces yo adquiero más que todos los productos que deseo comprar en Sephora para esta temporada, porque al pagar envío a Guatemala me sale mucho más caro. Incluso en la SAT, aquí en Aduana, cobran 15% de interés de todas las cosas que uno trae. Entonces a la larga me salió casi lo mismo, y aparte la compañía que trae el producto le cobra a uno manejo. En Guatemala hay varias compañías que se dedican a eso, les voy a dejar acá las imágenes de como 3 o 4 que yo conozco. Así que sin darle más vueltas al asunto, vamos a comenzar con la cajita pequeña. Para procesar los pedidos en esta ocasión se tardaron 15 días, y para que llegara a la casa se tardó como 15 a 20 días. Bueno, no a la casa, sino que a la compañía en que hace los envíos. Pero este pedido, al final de cuentas me dijeron que este artículo que viene en la caja chiquita, que no estaba, que estaba agotado. Entonces, yo pregunté, igual se tardaron como 3 días en responderme si me iban a devolver el dinero o que iba a pasar. Porque supuestamente esto estaba agotado. Y me dijeron que venía de otro estado, y que me esperara y que me lo iban a mandar. Y efectivamente me lo mandaron en una cajita aparte. Y los otros dos pedidos que hice con como 4 o 5 horas de diferencia, me lo mandaron en la caja grande. Bueno, esto que tenemos acá, creo que casi todas mis compras, bueno, todas mis compras son de productos del cuidado de la piel. Esto de acá, así es como viene, trae protección este papel. Esto venía de Las Vegas, y así es como viene. Este es un estuchito, es de esta marca Ole Henriksen, y es un estuchito que es para balancear. Y son 4 productos y vienen en este estuchito de acá. Entonces lo voy a estar probando. Y creo que este me costó 21 dólares. Vale mencionar que los precios que aparecen en la página de Sephora, a la hora de hacer como la cuenta final, hay que agregarles un 7 u 8% de taxes. O sea, de impuestos. No es como acá en Guate, que ya el precio incluye el impuesto o el IVA que le dicen acá. Entonces por eso es que suben un poquito más las cuentas. Así es como se mira allá acá afuera. Trae 4 miniaturas. Y el primero es este toner. Como les digo, todo es esto para la piel grasa. Lo segundo que trae es esta miniatura que es un hidratante. Una cremita hidratante. Y las otras dos cosas que tienen acá, la verdad es que están de buen tamaño, como para ver si le gustan a uno o no. Es un exfoliante y el otro es una máscara. Y ahorita estaba viendo en la página y sí se encuentra aún disponible. Bueno, y ahora vamos a pasar a la cajota. Como les digo, todo lo que viene acá no es mío, sino que la mitad también es de una amiga del hospital. Entonces lo que es de ella no se los voy a poder abrir. Y mañana se lo voy a ir a dejar porque hoy, ahora hubo toque de queda acá el fin de semana, entonces no le pude entregar sus cositas. Y viene igual, bien protegido, es esta de acá. Aquí viene la factura, la mandé a la dirección de mi familia allá en Estados Unidos, sino que aquí se lo viene, que es lo que hay en cada coso de eso. Trae papel. De estas burbujas protectoras. Y el primer set que viene, todo viene en bolsas. Creo que por todo esto del coronavirus viene súper protegido. Este set de acá es de mi amiga. Es de la marca Kiehl's y se llama Keep Calm. Y este kit vale 67 dólares, trae tres productos, que es esto de acá. Pero no se los puedo enseñar bien porque no es mío. Lo siguiente que estuve comprando, y que esto sí es mío, es este suero facial de la marca The Ordinary. En la página de Sephora, uno se va de espaldas. Estos productos son súper baratos y aquí en Guatemala los dan bien caros. Este me costó 5 dólares con 30 centavos. Es el serum de retinol al 0.2% y también tiene squaleno. Y está agotado en este momento. Y es este serum de acá. Esta marca The Ordinary es bien famosa porque maneja precios bien económicos en cuanto a serum. Lo siguiente que viene, esto sí pesa, creo que por esto nos cobraron tanto de peso. Es este set de mascarillas de Peter Thomas Roth, que trae 6 mascarillas, trae 5 en tamaño grande, creo que de 30 mililitros. Sí trae la de oro. Y una pequeñita. Dice que el valor de esto es más o menos de 218 dólares. Miren, estas de acá. Y trae todas estas mascarillas. Esto sí me emocionaba bastante poder recibirlo. Y ya las voy a estar probando. Viene este set de dos también de Kiehl's, que es para minimizar los poros. Mi amiga también tiene la piel mixta con un cachito de tendencia a garaza. Entonces estuvo comprando este kit de acá. Y le costó 25 dólares. Lo siguiente que viene es este exfoliante. Yo hace rato estaba buscando un exfoliante químico. El que compré, creo que se los enseñé en el hall de... ¿Cuál fue? Ah, en el hall de... Pero no. Se los voy a enseñar la siguiente semana. En el hall fue uno que estuve comprando de la marca The Ordinary. Pero también estuve escuchando que esta marca Drunk Elephant es bien famosa porque es bastante buena. Esta de acá me costó... Y también es algo excesivo. Me costó 80 dólares. Pero es un exfoliante químico. Férense que los exfoliantes hay físicos y químicos. Este de acá es uno químico. ¡Uy! Trae un chiquito. Entonces trae este volantito. Ay, trae algo acá pequeñito. ¿Qué será? Ay, trae una muestrecita de aceite de marula. Mire. Es este de acá. Para las pieles grasas. Dice que casi no se recomienda utilizar aceites. Pero yo estaba buscando uno para sellar al final de toda la rutina de belleza. Y trae este bebé. ¡Qué emoción! Gracias Drunk Elephant. Y lo que trae acá. Es ya el exfoliante. La caja está bien bonita, miren. Son de esas cajas que dan pena tirar. Y trae acá como toda la línea de los productos que ellos tienen. Y las instrucciones de este de acá. Estos no son recomendados. Es sin mucho usarlos una vez por semana. Porque a veces son muy agresivos con la piel. Y es este de acá. Vamos a ver. Ahí está. Lo siguiente que viene acá. También es mío. Es de la marca Kiehl's. Y se llama Rest and Replenish. Y lo que trae acá es un serum. Y el famoso aceite que es el super super top de la marca Kiehl's. Este me costó 50 dólares. Estaba viendo que solo el serum. Perdón. Solo este aceitito costaba creo que como 45. Entonces decidí comprar el paquetito. Para aprovechar como la oferta por así decirlo. Y con el descuento como les digo. Fue como que me saliera gratis el envío acauate. Y vienen acá los dos. Y es este de acá. Creo que todo el mundo lo ha visto. Y la verdad es que está grande. Dura 18 meses después de abierto. Y trae 30 mililitros. Entonces ya tengo un aceitito. Hace rato estaba esperando uno. Pero me había recordado que había pedido este. Y ya vino. Y el otro que tenemos acá. Dice que es para reducir las líneas de expresión. Entonces viene bien empacadito. Todo bonitío. Y trae 15 mililitros. La verdad es que está grande. Esto sí me alcanza para bastantes usos. Y es este de acá. Bueno lo siguiente que viene. Es este set de acá. De favoritos. Pueden creer que es un set de favoritos. Si no es mío. Esta vez no estuve pidiendo ningún set de favoritos. Ella estuvo pidiendo este que se llama Fresh. Y trae una mascarilla. Una crema. Y trae uno, dos. Trae tres productos en full size. Y dos en travel size. Creo que me arrepiento un poco de no haber pedido este. Pero como les dije. Este es de mi amiga. Y le costó 25 dólares. Tenemos acá otro exfoliante. Este es de la marca Origins. Y este a diferencia del que estuve comprando de Drunk Elephant. Este es un exfoliante físico. Entonces cuando no quiera hacer algo como tan agresivo en la piel. Voy a estar utilizando este de acá. Y este me costó 42 dólares. Y es este de acá. Y vamos a ver qué tal. Huele rico como a menta. Dice que sirve para realizar una termoabrasión gentil. Luego viene más burbuja. Y viene este kit de acá. Que también es de la marca Kiehl's. Este es el mío. Me costó 55 dólares. Y dice que está valorado en 79. Trae tres productos. Y se llama. Que son los esenciales para una piel. Con ultra brío. Con las fórmulas de esta colección. Ayudan a emparejar el tono de la piel. Y a disminuir las texturas. Y trae tres productos. Trae un tóner de caléndula. Y que está libre de alcohol. Trae un limpiador de puntitos negros. Y también una mascarilla. El tónico de caléndula. No sé. Tiene como. Creo que no lo van a ver. Pero tiene como unas partículas raras. Y este tiene 40 mililitros. Entonces lo vamos a estar probando. A ver qué tal funciona. Este de acá. Que es el limpiador correctivo. Para los puntos negros. Dice que es un. Potente. Compuesto. Con vitamina C activada. Y otros productos. Que no sé qué significan. No sé cómo se traduce. Y es este de acá. Vamos a ver qué tal. Y miren. Y miren. Es grande. Es de 30 mililitros. Y este. Creo que. Si todavía está disponible. Y por último. Es la mascarilla. Que es una mascarilla energizante. Tiene cranberries. Y que ayuda. Como les dije. A darle brío a la piel. Y tiene 28 mililitros. También es de un tamaño bastante considerable. Y el siguiente kit que tenemos acá. También viene en bolsita. Creo que por todo esto. El coronavirus. Todo viene ahora. En bolsas. Este. También es de Kiehl's. Y se llama. Glow. Hidratation set. También es para la hidratación. Y dice que da una piel. Saludable. Radiante. Y que inicia acá. Si es lo que ustedes quieren. Trae también la misma mascarilla. Trae. Trae el que yo compré. En el otro kit. En este de acá. El azulito. Está esta de acá. Trae un. Hidratador. Está bastante interesante. Este costaba 54 dólares. Pero ya está agotado. Y está valorado en 75. Este me llama la atención. Y es este de acá. Pero este no es mío. Es de mi amiga. Estos son los productos que trae. Acá está. Y ya por último. En la caja. Trae. Cuatro muestras. Como les dije. Fueron dos pedidos. Lo malo es que pedimos. Bueno. Fui yo la que lo pedí. Esta muestra de Tarcha. Que es una crema para la piel seca. Y las dos. No sé. Ninguna de las dos tiene piel seca. Entonces esta es una para cada uno. Aquí ya es amante de los perfumes. Entonces. Viene esta muestrecita de Coco Chanel. Y para mí. Una muestra del corrector Naked. De Urban Decay. Bueno. Y eso es todo lo que viene en la cajita de acá. Si se dan cuenta. El pedido sí fue bastante costoso. Pero a nosotras nos gusta invertir bastante en productos del cuidado de la piel. Y eran cositas en específico que necesitaba. Entonces aprovechamos las dos de este descuento para poder pedirlas. Si quieren que les hable de alguno de los productos que son míos acá en particular. Pueden dejármelo saber en los comentarios. Yo con gusto les voy a estar respondiendo. Y si es necesario hacer un video. Hacemos un video al respecto. Bueno. Si se dan cuenta. Esta vez también me mantuve. Seguí con lo mismo de no poder comprar maquillaje. Y estuve a punto de caer ahí en la tentación. Pero. Logré contenerme. Así que esta vez. Creo que el otro año van a ser no poder comprar productos del cuidado de la piel. Pero por el momento acá. Esto es lo que necesito. Bueno. Ya saben que si les gustó el video. No olviden dejar sus deditos arriba. Si no están suscritos al canal. Lo pueden hacer en el botoncito rojo en la parte de abajo. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.